Casi como un zona de esquivo Sí Ahora frío se lo va a hacer en las casas Sí Por eso no quiero parar hasta llegar a Ruana Subtitulado por Querida No puede ser la entrada Juan ¿Eh? No puede ser la entrada Juan Derecho Sí, pero, ah, sí Pero Ruana no queda más lejos que un kilómetro de aquí Sí, ya está Todo está cerrado No puede ser la entrada Juan Derecho No puede ser el kilómetro de aquí Derecho, Derecho 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 ¿Qué tal la salida? Muy buena, excelente Hermosa El paisaje, los pueblos Ahora estamos en la región austriaca, alemana Sí Listo para comer el queso, así hago Así es No merecemos una buena pizza, aunque estamos en la región alemana, yo voy a comer una pizza caprichosa Pero un strudel de postre, ahí estamos en orden ¿Con una buena cerveza? No No Pilsner no se, no No, piilsner no estoy First bill Gracias.